Primeros Toques nos trae una nueva forma de entrenar. Evaluamos tus capacidades con tecnología utilizada en los principales equipos del mundo. Mejorá tu rendimiento, flexibilidad, movilidad, velocidad, resistencia, fuerza, visión y percepción visual. Entrená tu cerebro, llévalo a una nueva dimensión. Neuroentrenamiento deportivo a cargo del único médico del país con máster en neurociencia aplicada al deporte. Junto al seleccionado uruguayo Mario Regueiro y un equipo de licenciados en educación física y entrenadores altamente calificados. Entrená tu sentido, ¿qué esperás? Convertite en el deportista del futuro. Vayamos a otro tema ya que estamos con esto de la selección. Asociación Uruguaya de Fútbol. Atentí con esto, ¿eh? Esto es un tirando pared y investiga habitual en tirando pared y en nuestro programa. Bueno, el tema es así. Salud para todos. Arrancó el año 2022. Entonces, era la previa de lo que se iba a generar con la Copa del Mundo, que era a fines del 2022, contrariamente a lo que se hacía habitualmente. Todas las Copas del Mundo arrancaban mediados de junio y terminaban mediados de julio. Acá Catar, que compró la Copa, y ya sabemos la manera, que compró la Copa, poniendo un montón de guita. Y ya en el 2010 se le otorgó la sede a Catar. Catar logró, poniendo guita, que en lugar de junio se jugara ¿cuándo? Entre noviembre y diciembre, porque es el invierno de ellos. Para que el calor no eclosionara tanto en los planteles. Eso lo sabemos todos. Bien. Cuando arranca el año, esto me consta a mí, desde la Asociación Uruguaya de Fútbol, un grupo de trabajadores, de funcionarios, dijo, ¿cómo podemos armar y organizar, ya que tenemos todo el año, con los clientes que habitualmente se vinculan a la asociación, buscando de alguna forma, de alguna manera, tener las entradas para la Copa del Mundo? Yo que he participado en Tirando Paredes, en los últimos tres mundiales, cubriéndolo para Tirando Paredes, uno es consciente que cuando pasas la fase de grupo, octavo de final, cuarto de final, se viene un gran problema. ¿Cuál es? Che, somos uruguayos, estamos en la Copa del Mundo, no tenemos entrada. Entonces, ahí te empiezan a derivar ¿para dónde? Para el hotel donde están los dirigentes de Uruguay. Y allá va todo el malón. Y a veces te hacen una carpa a pocas cuadras del hotel, para no congestionar a la gente en el hotel, y se van todos ¿a dónde? A la carpa, esperando ¿qué? Esperando esa entrada que es como la figurita difícil del álbum para llenar. ¿Me explico? Entonces, ¿qué generaba? Que uruguayos que estaban en su momento en Brasil, 2014, 2018 en Rusia, o antes del 2010 en Sudáfrica, tuvieran que perder del tiempo que estaban en este país por la Copa del Mundo, horas, horas y horas, haciendo una cola, que además no te aseguraba que ibas a tener la entrada. Y muchos uruguayos, estando en la propia Copa del Mundo, se quedaron sin entradas, en distintos campeonatos del mundo. Por esto que estoy explicando. A raíz de eso, estos chicos de funcionarios de la Asociación Uruguaya de Fútbol, dijeron, vos, ¿por qué no armamos una forma y una manera para que el uruguayo, cuando vaya al Mundial que resuelva ir, aquellos que habían resuelto ir, tengan la posibilidad de entrar en los partidos que vaya jugando Uruguay hasta que quede eliminado o hasta la propia final? Entonces, en función de eso, se armó una estrategia muy interesante. Entonces, se fueron contactando, teniendo una especie de clientela y de padrón de gente y de uruguayos que habían, en tiempos hacia atrás, participado en este tipo de eventos. Copa Libertadores, perdón, Copa del Mundo, Copas América de selecciones nacionales, partidos eliminatorias. Entonces, fueron llamando uno por uno, se fueron contactando, diciéndoles, ¿tenés pensado ir a la Catar? Sí, tengo pensado ir a la Catar. Ok. ¿Cómo tenés pensado solventar el tema de las entradas? Mirá, lo quiero solventar de esta manera, tac, 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 perfecto. Pero, ¿cómo vas a solventar? Porque normalmente, cuando vos vas a través de una agencia, las tres entradas ya están cubiertas de la fase de grupo. El resto, si Uruguay clasifica, bueno, veré qué hago en el Mundial. Entonces, la asociación, racionalmente, ¿qué le decía? Mirá, vos ya has trabajado con nosotros. Vamos a hacer algo, vamos a hacer un paquete de entradas. Entonces, yo desde la asociación, montón de meses antes de la Copa del Mundo, te vendo el paquete. ¿Cuántas entradas querés? Las tres de la fase de grupo, te vendo las tres. ¿Querés una cuarta entrada para octavos? Te vendo cuatro. ¿Querés cinco entradas para los partidos de Uruguay? Porque sos optimista de que pasemos a cuartos de final. Te vendo las cinco. ¿Querés que te venda seis entradas porque capaz vos pensás que vamos a estar entre los cuatro mejores? Te vendo una más. Te vendo seis. ¿Y querés que te venda las siete? Porque por las dudas que estemos en la final de la Copa del Mundo y vos ya te quedás tranquilo, te vendo las siete. Entonces, ¿cuál era el acuerdo? El negocio. El acuerdo era, yo te compro las siete entradas donde eventualmente Uruguay puede participar si se queda hasta el último día. Esa última era la final o tercero o cuarto puesto. Eran siete partidos. Como contrapartida, yo desembolso el dinero de las entradas y si Uruguay quedaba eliminado en la fase que quedara, las entradas que no se cubrían porque Uruguay quedaba eliminado salvo que vos quisieras ir a ver esa fase sin la presencia de Uruguay, se te devuelve el dinero de las entradas, pero simplemente la asociación te retiene un 10% producto de la gestión que ha hecho. Entonces, desde ese punto de vista, la verdad, a mí me parecía, o me pareció cuando me entero de esto, un análisis racional, lógico, interesante de este grupo de funcionarios. En lo que dijeron, para que los uruguayos no estén desesperados, después para conseguir entradas si a Uruguay le va bien, vamos a armarlo ahora y armar un montón de paquetes. Y hubo uruguayos que confiaron en esto. Confiaron en la Asociación Uruguaya de Fútbol. Entonces, por ejemplo, voy a nombrar a alguno de los amigos que me está escribiendo. César F. O Daniel Cap. O José Díaz. Entonces, César, Daniel y José decían, si me interesa, te voy a comprar las tres entradas de la fase de grupo. O te voy a comprar cuatro entradas porque creo que Uruguay llega a octavos. O ponele que decía Diego, Diego que está escribiéndonos, te compro en las siete, porque yo confío que Uruguay llegue a la final. De última, si no llega, vos me devolvés la plata que invertí de las entradas que no utilicé, y bueno, yo pierdo simplemente el 10% y entiendo que es tu gestión. Bueno, esto pasó y la gran mayoría de los uruguayos que viajaron a Qatar 2022 al Mundial, donde ya estuvimos continuando paredes, tenían la posibilidad ya de antemano de tener la entrada de la selección uruguaya, para ver a la selección uruguaya. ¿El tema cuál fue? El tema fue que Uruguay quedó eliminado después del tercer partido. Entonces, hubo gente que sacó cuarto partido, quinto partido, sexto partido y séptimo partido. Octavo de final, cuarto de final, semifinal y la final mismo. Obviamente quedamos eliminados cuando el 2 de diciembre, el día 3, este grupo de muchachos, muy responsable, manda correo electrónico a cada uno de los acreedores, ¿por qué? Porque había que devolverle el dinero que habían invertido, diciéndole, muchachos, le vamos a mandar un mensaje próximamente para decir en qué fecha le devolvemos las entradas. El dinero de las entradas, reteniendo aquel 10%. Ok, llegó esa fecha que se había fijado y el dinero no se devolvió. Primer fecha establecida. Cuando la situación trasciende de que el dinero que tenía que devolverse no se devolvió, un nuevo mail a todos aquellos que estaban esperando la devolución del dinero que habían invertido en las localidades de Uruguay, en las entradas de Uruguay, diciéndole que en tal fecha, por un tema administrativo, se iba a devolver las entradas. Segunda vez. Se cubrió, se llegó a esa fecha y no se devolvieron las entradas. El último comunicado que emite la Asociación Uruguaya de Fútbol y que va dirigido a aquellos que habían de buena fe comprado las entradas, es que producto de un tema nuevamente administrativo y porque la Asociación Uruguaya de Fútbol entró de receso, esto es, está de licencia hasta el próximo 6 de enero, las entradas y el precio de las entradas que se había invertido y que tienen que devolver, se van a devolver recién entre el 16 y el 20 de enero, del 2023. Entonces, reacomodimos el tema. Uruguay quedó eliminado el 2 de diciembre. Vos pusiste guita. ¿Por qué confiaste en Uruguay? Porque más que en Uruguay, en lo deportivo, confiaste en la Asociación Uruguaya de Fútbol y la Asociación te dice, si quedamos eliminados te devuelvo la guita y retengo un 10%. Confiaste y ¿qué hizo la Asociación? Se te quedó con la guita, por lo menos transitoriamente. Y lo peor, que el último argumento que ponen, en la tercera vez que tenían que devolver y no devolvieron porque no cumplieron, es que están de licencia. Y tenés que esperar hasta el 20 de enero para que te devuelvan la plata. Entonces, mientras vos quedaste eliminado el 2 de diciembre y la plata, si te la llegan a devolver el 20 de enero, pasaron 50 días donde te jinetearon la guita. Esa es la verdad el tema, vamos a hablar claro. Porque esto es un hecho objetivo. ¿Y cuál es el hecho que, de alguna manera, refrenda esto que estamos diciendo? Es el último comunicado que emite la Asociación, firmado por Victoria Díaz. ¿Quién es Victoria Díaz? Es una muy alta funcionaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol, mano derecha del economista Ignacio Alonso. Donde, a los que tienen la entrada y todavía no pudieron hacerse del dinero, después de tres veces, en un comunicado les piden disculpas, les piden perdón, están de licencia y hay un tema administrativo y que recién el 20, entre el 16 y el 20, les van a devolver las entradas. ¿Quién firma ese comunicado? Lo tengo acá el comunicado, no se lo voy a mostrar, lo tengo acá. La señora Victoria Díaz. Entonces, ¿qué pasa? Primero, ese grupo de muchachos que grañó a lo largo del 2022 una idea muy interesante, quedó absolutamente expuesto. ¿Ante quién? Ante la opinión pública. ¿Ante quién? Ante los que tienen todavía la entrada en el bolsillo y no se hicieron de la plata. ¿Me explico? Ahora, ¿por qué no se devolvió la plata? Porque esa es la pregunta. A mí me dicen, y toda esta información sale desde la AUF, que la plata no se devolvió porque en el mes de diciembre, por más que la asociación lo va a negar, la asociación no tenía liquidez para devolver la plata. ¿Qué significa liquidez? No tener cash, no tener la plata para devolvértela. Mira, hace pocos días salió un comunicado firmado por el presidente de la AUF a pedido de clubes que pedían y exigían los clubes que dijeran, che, los gastos del Mundial, ¿en qué gastaron? Diciendo que había quedado un superávit de 2.600.000 dólares. Yo digo, y si quedó un superávit de 2.600.000 dólares, ¿por qué no le devolvieron a los uruguayos que tienen todavía la entrada de partidos que Uruguay no jugó porque quedó eliminado? ¿Por qué no le devolvieron la guita? Mira, entonces, mientras la asociación se va de licencia, mientras los que dirigen de la asociación seguramente están pasando de manera bomba, de manera espectacular, como el propio presidente de la AUF, en función de lo que cobra miles y miles de dólares en Comebol y en FIFA, y está bien porque está en su derecho que disfrute la vida, mientras él disfruta la vida y la gente que toma decisiones disfruta la vida, hay gente que invirtió un montón de guita y que no se pudo ir de vacaciones porque no le devolvieron la guita a las entradas. ¿Ok? Y este es un hecho objetivo. Y si yo lo que digo no es verdad, bueno, explíqueme por qué Victoria Díaz salió firmando ese comunicado, que lo vamos a subir en un rato en las redes sociales de Tirando Paredes. Y como siempre digo, si yo lo que digo no es verdad, cualquiera persona que se sienta afectada en lo que estoy diciendo, tiene los micrófonos de Tirando Paredes para decir, che, lo que dijo Pillo no es verdad, es mentira. ¿Me explico? Pero además le voy a profundizar en la información, porque acá se formaron cadenas de WhatsApp de la gente que está afectada y que no cobró la guita a las entradas, que son los que me mandan mensajes a mí diciéndome Pillo, esto es un bochorno. ¿Cuánto hay de dinero afectado? A mí me hablan de cientos de miles de dólares. ¿Se había manejado una cifra de algo más de un millón de dólares? No, no, cientos de miles de dólares. Digamos las cosas, por lo menos la información que yo tengo. ¿Ustedes sabían que en una cadena de WhatsApp, de un grupo que se formó de WhatsApp diciendo, somos los que no cobramos la entrada? ¿Hay un campeón, un histórico campeón de la Copa América de Selecciones Nacionales que se puso la camiseta de Uruguay hace muchos años y que confiando en la AUF, puso la guita para las entradas, para ir al Mundial y ver, a ver si Uruguay llegaba a los siete partidos? ¿Y le están jineteando la plata? Campeón de América, ¿eh? Que supo jugar en los dos grandes. Y supo jugar en cuadros grandes en Argentina y en Europa. Sobre todo en Argentina. ¿Me explico? Entonces, hasta un campeón de América que se puso la camiseta de Uruguay y que hizo un gol fundamental de tiro penal, no voy a decir el año porque todos se van a dar cuenta, le están jineteando la plata a la Asociación Uruguaya de Fútbol. Entonces, le digo al presidente de la AUF a través de la banda del Fitito, presidente, le retire la plata a un histórico campeón de América. A ver, que es un uruguayo más como todo, pero aparte de todo, es un campeón de América. Pone Pablo Sosa, el Manteca Martínez. Pone Diego Bado, el Manteca Martínez. Bueno, ¿saben qué? Sí, es el Manteca Martínez. Y si no, llamen al Manteca Martínez y pregúntenle a ver si él no puso dinero de entradas que todavía no le reembolsaron. Bueno, esta situación interna en la AUF genera... Yo sé que hay algunos colegas que este tema también lo ha tocado. Lo tocó Borsi en la 890. En la 890 no, lo tocó en sus redes sociales. Ayer lo tocó Julio en Canal 5, donde tiramos parece la voz del fútbol. Se habla de renuncias en la AUF. ¿Por qué? Porque es lógico. Porque si yo tengo un grupo de 5 o 6 o laburamos y hacemos todo el laburo y a la hora de devolver la guita, te tengo que decir, no te la puedo devolver. ¿Quién pone la jeta? ¿Quién pone la carita? ¿La pone el presidente de la AUF? No. ¿La pone Victoria Díaz? No. ¿Pone un comunicado firmado por ella? ¿La ponen los funcionarios de la asociación? Entonces, ¿saben lo que tengo para comentarles? Que muy factiblemente, más de uno termina renunciando. Ahora, esto no tenía que trascender. ¿Por qué? Porque Alonso, el economista Ignacio Alonso, quiere adelantar las elecciones y ponerlas sobre fines de, sobre mediados de febrero. Por eso citó un congreso ahora para los próximos días. Creo que es extraordinario. ¿Para qué? Y parte electoral. Para fijar las elecciones. Entonces, quería que este tema, como es tan de licencia, no surtiera efecto, no saliera a la luz pública para que pasara la elección y después de la elección, bueno, si hay funcionarios en la asociación que renuncien y bueno, que renuncien. Bueno, chicos, así se maneja la asociación uruguaya de fútbol. Y si yo lo que digo no es verdad y si yo lo que digo estoy mintiendo, el presidente de la asociación, la propia Victoria Díaz, tiene los micrófonos de tirando paredes, arrancamos el 16 de vuelta, para sentarse y decir que lo que estamos diciendo es mentira. Entonces, ¿qué querés que les diga? Cuando yo les digo, muchachos, hacemos todo mal, pudiendo hacer las cosas bien, hacemos todo mal, pudiendo hacer las cosas bien. Esa es la realidad.